Hola a todos, mi nombre es Alderre Tastal, soy desarrollador de KDE de lo que he tenido hace un tiempo. Puedes pasar. Gracias por venir a la Academia ES 2017. Esta es nuestra cúdécima edición, por lo cual no está mal, ya me he hecho unas cuantas. Gracias a todas las que tenéis aquí para ayudarnos, a la gente de FATLAB, a la gente de UÑA, a la gente de la universidad, que no deja de estar aquí, un poco al chen y fresquito, a la gente de Vencia, que son majos y me han dado un poquito de dinero para que tengamos cosas que pagar, luego tendremos un poco de cupos y medio de dólar por aquí, no sé exactamente por donde, pero bueno, es gratis, podéis coger, es guay. Tenemos una wifi, el nombre de la wifi es de Calemi, no lo hemos puesto porque era muy obvio, para donde tenía y para debajo, ¿vale? Academia ES 2017. Buen tema. Vamos a tener charlas esta tarde y mañana por todo el día, aquí. Luego habrá la Academia, donde se desmare o en nuestro sitio, y os explicaremos donde. Y bueno, pues esto era a todos, ahora va a venir a trabajar, a hablar de cómo desarrollar software libre sin ser un programador, Baltazar es el señor gran famoso editor de KBBlock, si seguro que habéis leído KBBlock alguna vez, está muy bien. Y bueno, un aplauso para Baltazar, mientras que el programa es importante.